Está más cerca en Santa Rosa con Alameda, donde se produce precisamente esta gran columna de humo. Hay alta congestión allí en el perímetro. Se solicita obviamente facilitar el paso de los vehículos de emergencia, cosa difícil hasta ahora porque probablemente ya debe estar un poquito más despejada el área. Pero ha sido muy difícil para los equipos de emergencia llegar hasta ese punto. Natacha nos puede despachar desde ahí. Sí, Soledad. Justamente está en la perfección de la Alameda con Santa Rosa y realmente se está generando un incendio de grandes magnitudes que afecta a esta hora al centro comercial Fashion Park y también a Integra Médica, que es un edificio que está justo al lado. Lo decíamos, es un incendio que realmente comenzó hace ya cerca de una hora. Cuando yo estaba por este sector ya habían personas que estaban intentando saquear este local comercial del Fashion Park, pero ahora realmente se ha generado un incendio muy, muy grande. Hay al menos, creo que yo he visto cinco carros de bomberos trabajando lo mejor posible para poder apagar estas llamas que realmente al parecer están bastante incontroladas y además bastante inseguro porque hay muchas personas y muchos manifestantes que están muy cerca de este lugar porque sigue la manifestación, no está hacia la moneda. Justo a eso, quiero decir, perdón, que todavía se sienta un poco los gases lacrimógenos. Hace unos instantes había mucha fuerza policial, muchos carabineros que estaban repeliendo a todos los manifestantes y hay que decirlo de forma bastante violenta, con disparos, alturas de cuerpo, muchas personas se tuvieron que resguardar, muchas familias además que se estaban manifestando a esta hora. Así que de forma paralela a este incendio también había mucha fuerza de carabineros en este lugar. Otra cosa que hay que destacar también es que fueron los mismos bomberos que se pusieron justo al medio de los manifestantes y de carabineros para poder apaciguar esta situación porque ellos obviamente tienen que intentar apagar este incendio y fue ahí cuando todos los manifestantes salieron a aplaudir a los bomberos y tratar de colaborar en esta situación que se está generando a esta hora en Santa Rosa con la Alameda, Soledad. Lo que tú describías lo veíamos claramente en imágenes, ¿no? Allí algunos manifestantes abriendo paso para que el cuerpo de bomberos con sus carros pueda acceder hasta ese punto. Lamentablemente es una situación súper confusa donde había gente manifestándose pacíficamente y otros que directamente vandalizaron este edificio íntegra médica, como lo veíamos allí, Fashion Park generando esta gran cantidad de humo y el peligro. Allí también se encuentra un hotel, como decíamos, el Hotel Mercury, que no sabemos todavía si está afectado o no. Pero ese Quedudacabe es un punto neurálgico de la capital donde se transporta gran cantidad de personas en un punto donde se encuentra también una estación de metro y que ahora arde en llamas mientras bomberos intentan extinguir las llamas allí en ese lugar. Pablo Abarza desde el centro nos va a comentar de la columna de humo, que yo creo que es visible desde todas partes hasta ahora. Estamos al menos a cuatro cuadras desde, en este caso, Santa Rosa con la Alameda, pero recordemos que este strip center o este centro comercial, donde hay locales de comida, donde hay locales de ropa, que incluso hay además un hotel, ese edificio también, el contiguo, ahí es en este caso un edificio de viviendas. Aquí hay gente que vive ahí que incluso nos acaban de confirmar que fueron evacuados. Es un edificio, en este caso, de 19, son 19 pisos. La gente tuvo que bajarlo, con Sergi lo llamaron y les avisaron que tenían que salir inmediatamente. Así que ellos también están a la espera, están viendo, en este caso, cómo están trabajando bomberos, que nosotros hemos visto cómo se han desplazado por la Alameda y que finalmente ocurre este hecho. Así que eso es la información que al menos se nos han confirmado a la gente que vive ahí, que los hicieron bajarlo y se hicieron evacuar de este edificio, además desde el hotel. Así que son dos hechos que también tienen que ver carabineros y bomberos. Uno primero, para poder ayudar a las personas, para poder asistirles, y también, finalmente, el trabajo que están realizando bomberos en ese sector. Es un lugar que, si bien está también contiguo a una estación de metro, esa es la salida del metro Santa Lucía, eso por la calle San Isidro. Es ahí que finalmente las personas también se han tenido que agolpar en ese sector, han tenido que llegar incluso hasta Carmen, porque la presencia del humo es tan tóxico que prácticamente no se puede respirar, al menos en el sector de San Isidro, que los han tenido que sacar de ahí a estas personas, también a los pasajeros de este hotel, y que finalmente están viviendo esta emergencia. Así que en este minuto están trabajando bomberos, pero llama la atención, obviamente, esta gran columna de humo, porque primero son materiales inflamables. Estamos hablando también de aceite, que están, por ejemplo, en los locales como McDonald's y también otros, y también esta tienda de ropa Fachons Park. Así que eso, obviamente, acelera el paso del fuego y finalmente se puede crear esta columna de humo que se ve de todo Santiago. Eso es realmente impresionante. Nosotros estamos a cuatro cuadras, estamos prácticamente al lado del Palacio de la Moneda y lo que más se nota hacia el oriente es esta columna de humo que está saliendo desde estos locales comerciales. Así que, nuevamente, repetir, Santa Rosa con la Alameda es el punto más fuerte en esta tienda de ropa, esta tienda también de otros locales comerciales. Es ahí donde se ha concentrado esta mayor cantidad de humo y que, obviamente, no deja ver, o las personas al menos nos comentaban, que no se podía ver nada en estos edificios. Ellos vieron solamente la columna y es ahí que, finalmente, reciben este llamado de la conserjería también de bomberos para poder evacuar. Así que esa es la situación, esa es lo que se vive en esta emergencia, en ese sector de San Isidro, también Santa Rosa, por la Alameda, donde todavía quedan estos manifestantes que dejaron pasar estos carros de bomberos, pero que, finalmente, se han concentrado en ese sector. Así que, también, los dejamos con estas imágenes de cómo se ve desde el centro de Santiago. No lo habíamos notado ni lo habíamos comentado. Qué bueno que tú lo dices, porque, efectivamente, allí se encuentra un edificio de departamento, una situación súper peligrosa, edificio que ya fue evacuado en su totalidad, un edificio de viviendas particulares, ¿no?, cuyos vecinos y moradores han sido evacuados, producto del fuego y la cercanía, también, de las llamas.